Vamos a hacer una zambita del Cuchel de Guizamón Zamba al silbador Vamos a ver que tal sale Vamos a mover un poco mejor Ahí está Bueno Es el que va silbando Tardea adentro en los caminos Y que se vuelve baguala Cuando ya todos se han ido Y que se vuelve baguala Cuando ya todos se han ido Se que va por la noche Sombra en la sombra perdido La nena que lo acompaña Se le alarga en el silbido La pena que lo acompaña Se le alarga en el silbido Cantando en el monte Tu canto te quiere crucificar Un lucero entre las ramas Su llanto empieza a colgar Un lucero entre las ramas Su llanto empieza a colgar Y que se va por la noche Y que se va por la noche En el silbido Se le alarga en el silbido Y que se va con el silbido Cuenta que la noche Y el que nos arenales del Chaco pasa alejando Una huella que en el alba el viento la va tapando Una huella que en el alba el viento la va tapando No termine de irme, tal vez cuando esté llegando Mi caballo con mi sombra vendrán a borrar mis pasos Mi caballón con mi sombra vendrán a borrar sus pasos Cantando en el monte tu canto no quiere crucificar El lucero es...